¿Qué te impide vivir de la manera en que quieres vivir tu vida? A través de la violencia, puedes resolver un problema, pero siembras las semillas para otro. Abre los brazos para cambiar, pero no dejes ir tus valores. Al darse cuenta del propio potencial y la confianza en sí mismo en la capacidad de uno, uno puede construir un mundo mejor. Al movernos más allá del interés personal limitado, encontramos el significado, el propósito y la satisfacción en la vida. Aprende las reglas para que sepas cómo romperlas correctamente. Aunque no hay certeza de que morirás esta noche, cuando cultivas la conciencia de la muerte, aprecias que podrías morir esta noche. Comparte tu conocimiento. Es una forma de lograr la inmortalidad. Creo que la correcta utilización del tiempo es la siguiente. Si puedes, sirve a otras personas, a otros seres sensibles. Si no, al menos abstenerse de hacerles daño. Cuando hablas, solo estás repitiendo lo que ya sabes. Pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo. Cuando la alegría surge en el nivel de tu mente y no solo de tus sentidos, puedes mantener un profundo sentimiento de satisfacción por un periodo de tiempo mucho más largo. Cuando la vida se complica demasiado y nos sentimos abrumados, a menudo es útil solo dar un paso atrás y recordarnos nuestro propósito general, nuestro objetivo general. Cuando sentimos amor y amabilidad hacia los demás, no solo hace que los demás se sientan amados y cuidados, sino que también nos ayuda a desarrollar la felicidad y la paz interior. Cuando te des cuenta de que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Cuando te encuentres con una oportunidad de practicar la paciencia y la tolerancia, debes tratarla con gratitud. Cuanto más te motive el amor, más intrépida y libre será tu acción. Cuanto más tiempo pases pensando en ti mismo, más sufrimiento experimentarás. Cuanto mayor sea el nivel de calma de nuestra mente, mayor será nuestra tranquilidad, mayor será nuestra capacidad para disfrutar de una vida feliz. Cuidar de los demás, ayudar a los demás, en última instancia, es la forma de descubrir tu propia alegría y de tener una vida feliz. Cultivar un sentimiento cercano y afectuoso por los demás automáticamente hace que la mente se sienta cómoda. Dale a las personas que amas las alas para volar, las raíces para que regresen y las razones para quedarse. Debemos prestar más atención a nuestros valores internos. Debemos mirar dentro. El amor y la compasión son los pilares de la paz mundial. El propósito de la religión es controlarte, no criticar a otros. El silencio es a veces la mejor respuesta. El tiempo pasa sin obstáculos. Cuando cometemos errores, no podemos hacer retroceder el reloj e intentarlo de nuevo. Todo lo que podemos hacer es usar el presente bien. El verdadero cambio está dentro. Dejad el exterior como está. El verdadero héroe es aquel que conquista su propia ira y odio. En la práctica de la tolerancia, nuestro enemigo es el mejor maestro. En nuestra lucha por la libertad, la verdad es la única arma que poseemos. Es un error colocar todas nuestras esperanzas de felicidad solo en el desarrollo externo. La clave es desarrollar la paz interior. Estás hecho para la perfección, pero todavía no eres perfecto. Eres una obra maestra en la fabricación. He encontrado que cuanto más nos preocupamos por la felicidad de los demás, mayor es nuestra propia sensación de bienestar. Honra la religión de otro, porque al hacerlo fortalece tanto la propia como la del otro. La verdadera felicidad proviene de un sentido de paz interior y satisfacción. Juzga tu éxito por lo que tuviste que renunciar para obtenerlo. La alegría es de hecho bastante contagiosa. Como es el amor, la compasión y la generosidad. La alegría es, de hecho, nuestro derecho de nacimiento y aún más fundamental que la felicidad. La compasión crea naturalmente una atmósfera positiva, y como resultado te sientes tranquilo y contento. La compasión es el deseo de ver a otros libres de sufrimiento. La felicidad no siempre viene de una búsqueda. A veces llega cuando menos lo esperamos. La ira es el máximo destructor de tu propia paz mental. La ira o el odio es como el anzuelo de un pescador. Es muy importante para nosotros asegurarnos de que no nos atrape. La palabra tibetana para bendición, significa transformarse en un potencial magnífico. La verdadera espiritualidad es una actitud mental que puedes practicar en cualquier momento. La vida puede ser placentera o miserable. Para llevar una vida fructífera y hacerla positiva, practique la meditación analítica. Mi religión es muy simple. Mi religión es la bondad. Mi sincera petición es que practiques el amor y la bondad, no importa si crees en una religión o no. Mientras respiras, cuídate. Mientras exhala, aprecia a todos los seres. Mira las situaciones desde todos los ángulos y te volverás más abierto. Necesitamos aprender a querer lo que tenemos no a tener lo que queremos para obtener una felicidad estable.